han puesto la primera y esto fue lo que dije la primera ya me pusieron la primera 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 me puse la primera la primera me puse la primera ya le suelto a todas las personas que se pongan la primera la primera tú no ves a como todo ello y ponte la primera a las 12 del mediodía por digital 15 y luna tv la primera ponte la primera pa que gane cuarto por montón ah y vacúnate también que estoy harto maquerilla hay que salir de esto ponte la primera vacúnate rd buen provecho tengan todos la primera tu lotería al mediodía con su quiniela palé y tripleta les dan la bienvenida al sorteo de hoy jueves 10 de febrero de 2022 buena suerte a todos feliz jueves república dominicana bienvenidos a esta entrega de tu sorteo de quinielas la primera tu lotería al mediodía yo soy jindi valeria y en el día de hoy quiero desearles la mejor de las suertes prosperidad y abundancia quiero invitarles a que formen parte de nuestra comunidad en las redes sociales siguiendo nuestra cuenta arroba la primera dom para más información sobre sorteos y servicios ingresa en nuestra página web triple doble u la primera punto de o si quieres ver estos sorteos anteriores solo tienes que visitar nuestro canal oficial de youtube o facebook la hazlo temprano hazlo temprano para que ganes muchísimo dinero con nosotros realizando tus jugadas de quiniela palé y tripleta en los puntos de ventas autorizados del país siempre utilizando tu mascarilla y manteniendo el distanciamiento social para certificar y fiscalizar la credibilidad y transparencia que te ofrece tu sorteo de quinielas la primera nos acompañan las autoridades en representación del ministerio de hacienda la licenciada agneri áreas montero como representante de la firma de auditores externos consultores de bay martínez la licenciada nicole ramírez como notario público el licenciado ramón andrés ávila bajo la matrícula 4804 iniciamos así nuestro sorteo del día de hoy de inmediato comienzan a sortearse a los bolos que han sido previamente certificados y fiscalizados por las autoridades muy buena suerte a todos el primer premio corresponde al bolo número cincuenta y tres el segundo premio corresponde al bolo número cincuenta y nueve el tercer premio corresponde al bolo número cincuenta y nueve cincuenta y uno muchísimas felicidades a todos nuestros ganadores no olvides que puedes unirte en nuestra comunidad en las redes sociales siguiendo nuestra cuenta arroba la primera dom para más información sobre sorteos y servicios ingresa en nuestra página web triple doble u la primera punto de o si quieres ver estos sorteos anteriores solo tienes que visitar nuestro canal oficial en youtube o facebook live en pantalla se muestran los los resultados de los números ganadores del día de hoy jueves 10 de febrero del 2022 el primer premio corresponde al bolo número cincuenta y tres el segundo premio corresponde al número cincuenta y nueve el tercer premio corresponde al número cincuenta y uno muchísimas felicidades a todos nuestros ganadores muchísimas felicidades a todos nuestros ganadores y tripleta y tripleta de la primera tu lotería al mediodía